Es el turno de Pablo Espada y con su charla Hackeando que es Gerundio. Sí, ¿me veis bien ahí? Yo creo que sí. Bueno, primero dar las gracias a la organización del Extremadura Digital Day porque hayan contado conmigo para dar esta humilde charla. La verdad que para mí es un honor hacer cualquier tipo de evento en mi ciudad y bueno, pues espero que pese a la hora que es, voy a intentar hacer una charla lo más amena posible. Vamos a ir a lo práctico y yo espero que os resulte interesante. Os cuento un poquito quién soy, por los que no me conozcáis. Soy ingeniero informático, estudio aquí en la Politécnica y mi trabajo actual es trabajar como perito informático. Como perito informático lo que más hago es hacer informes periciales para temas judiciales. Es un 80% de mi trabajo. Informes en los que hace falta la opinión de un técnico informático para diferentes temas. Pues ahora mismo tenemos muchísimos juicios que tenemos temas de WhatsApp, tenemos correos electrónicos que hay que verificar su autenticación, hay que mirar una serie de cosas, tenemos contratos informáticos en los que luego los temas, por lo que sea, el proyecto no sale bien y vamos a los juzgados y hay que definir a ver quién tiene razón, si el proyecto está hecho, si no está hecho. Bueno, esas son un poco las cosas que más hago. Dentro de mi trabajo hay una parte muy específica que es la parte forense. La parte forense consiste en analizar cuando, sobre todo cuando se ha producido un incidente de seguridad, lo que llamamos un poco los técnicos de estas cosas, el DEFIR, el Digital Forensic Incident Response, con mi inglés de Cáceres, y el DEFIR lo que hacemos es analizar cuando, por ejemplo, con casos que están sonando esta semana, temas de malware, por ejemplo, cuando hay un caso de un malware, nosotros analizamos por dónde ha entrado el malware, miramos los equipos, miramos la memoria, miramos los discos, intentamos encontrar evidencias de qué es lo que ha pasado para poderlo reportar a la empresa o a la institución pública que sea, o un poco más allá, si se ha cometido algún delito, pues preparamos todo eso para que tenga validez judicial. Y además luego hacemos un informe y lo ratificamos en el juicio atendiendo a las preguntas de las diferentes partes. Ese es un poco mi trabajo. Tengo el despacho aquí en Cáceres, en la Avenida de la Montaña, y que me conocierais un poco para cualquier cosa que podáis necesitar. Luego os publicaré y os pondré enlace en las redes sociales, si queréis por el Twitter, luego ya pondré la presentación también, y si no, otra vez también DDD, también lo retuitearemos y os la dejaré colgada para que podáis curiosear. Yo creo que con esto ya os aburro menos. Bien, el disclaimer. Muy importante para mí en la charla de hoy. Parece una tontería, pero dado el tema del que vamos a hablar, creo que es bastante importante poneros esta transparencia un poco así grande y con letras así y un poco eso, pero es muy importante recordaros, aunque sé que no lo vais a hacer ninguno, pero es muy importante recordaros que los artículos 197.2 y 197.3, lo he puesto mal, luego lo correjo, es 197.3, se me ha pasado el punto. Del Código Penal Español determinan que el acceso ilícito a un sistema de información es delito. Esto no es así en todos los países, pero en España sí. En España simplemente el hecho de que accedáis a un sistema sin autorización y si queréis luego discutimos si había las medidas de seguridad necesarias o no, pero eso es otro tema. La ley te dice que un acceso ilícito a un sistema de información directamente es delito. Os he pegado ahí el chorro de lo que dice la ley de forma explícita, pero el resumen es que hackear, ahora hablamos un poco de la definición, pero hackear en principio en España es delito. Esto genera bastante controversia y la sigue generando en los juzgados, porque hay investigadores de seguridad, luego hablamos un poco de las categorías y demás, pero hay investigadores de seguridad que en un momento dado encuentran una vulnerabilidad en un sistema informático, de quien sea, la han probado, han estado investigando y resulta que le dicen a esa empresa o a esa institución oye, mira que te he encontrado un fallo y que he podido acceder a tus bases de datos, a tus sistemas, a tus servidores, etcétera, a lo que consideremos. Y ese señor o esa señora o ese señorita o ese caballero al final acaban un juzgado teniendo que declarar y además le acusan de, en este caso, de un delito informático, de un acceso ilícito a sistemas informáticos. Con lo cual, luego os lo pongo en una de las transparencias, luego hablamos un poco más de esto, pero lo primero es que tengáis un poco de cuidado en ese sentido. Ahora no nos podemos poner a hacer cosas a lo loco, puesto que nos podemos ver en un problema. Hay que tener muy claro un tema que es la legitimidad. Ahora lo veré. Bien, os pongo un poco la agenda, os voy a contar tres cosas. Visto la hora y todo, he querido reducir la charla al máximo e irme a la demo que creo que os va a mantener un poquito más entretenidos para que no os durmáis. Vamos a hablar muy brevemente una cosa que es un poco pedrada mía, pero que también comparto con la gente que trabajamos ahora en seguridad, que es bastante discusión, que es tema hacker contra ciberdelincuente o que es una cosa que es otra. Os voy a contar un poco de Wasp, quizás porque os puede resultar bastante interesante. Hablaremos un poco de los tipos de auditoría de seguridad que se están haciendo ahora mismo en todo el mundo y luego la demo. Casi todo va a ser la demo. Os cuento el objetivo de las charlas. El objetivo mío de las charlas hoy era simplemente concienciaros un poco. Se imagino que la mayoría por lo del track de desarrollo y demás y al final por eso un poco lo había orientado, trabajaréis en temas de desarrollo. He estado 15 años desarrollando también, con lo cual he intentado un poco ponerme en el lugar de mi yo de hace unos años, cuando no estaba tan metido en el tema de seguridad y no conocía ciertas cosas que ahora conozco y que creo que debería haber conocido en ese momento. Lo que quiero es concienciaros un poquito de la importancia de la seguridad, de la importancia de desarrollar el código seguro y además el otro objetivo principal es que veáis cómo se mueven los ciberdelincuentes en este caso. Aunque va a ser un entorno muy limitado y muy de demo, que no es una cosa muy complicada y vamos a hacer algo muy sencillito, pero quiero que veáis cómo sería un ataque a vuestro sistema y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger un ataque y lo vamos a hacer aquí con unas máquinas virtuales que tengo preparadas. Con lo cual eso voy a intentar adelantar para que la demo tengamos más tiempo. Primero, la discusión de la pedrada. Es que no me he resistido en meterlo. Esto siempre en toda la prensa vais a ver siempre un hacker ataca no sé qué, un hacker ha conseguido acceder a no sé cuánto. En la comunidad que se dedica a las personas que me incluyo en parte estamos dedicados al tema de la seguridad. El tema de que se llame hacker a quien con sus conocimientos trabaja en temas de seguridad, ayuda a la comunidad, ayuda a desarrollar mejor y a mejorar la seguridad de los sistemas de información, es lo que normalmente conocemos nosotros y nosotros lo decimos hacker o hacker ético. Lo podéis ver también como hacker ético. Se le añade un poco el tema de ético porque se le quiere diferenciar de los malos entre comillas. Esa es la definición, la metieron hace un par de años, la metieron, creo que es la segunda que aparece en la palabra hacker si lo miráis en la RAE y se metió un poco por la presión de decir es que no queremos que el tema hacker sea un término peyorativo. ¿Por qué? Porque para el término peyorativo ya tenemos este que es ciberdelincuente. En temas de seguridad nos gusta que no se confunda a los hackers con los ciberdelincuentes. Yo me puedo considerar, bueno, yo soy aprendiz, no soy ninguna eminencia en el tema de la parte más ofensiva de la seguridad quizás donde más trabajo es en la defensiva pero conozco la ofensiva y la debo conocer también porque es la manera luego de poder analizar los incidentes y tú sabes cómo se va a mover tu enemigo eres más capaz para luego poder analizar qué es lo que ha hecho y poder pensar cuáles han sido sus movimientos. Entonces, consideramos que sería un ciberdelincuente aquella persona que utiliza esos conocimientos de hacking o de seguridad informática para cometer delitos. La clave está en la delgada línea roja que separa el delito de lo que no es delito. Siempre que estemos haciendo cuestiones legales podemos considerarnos hackers que estamos haciendo cosas de hacking que estamos dentro de la comunidad pero si ya traspasamos lo que es legal pues estaríamos ante lo que se llama también un black hat un sombrero negro un hacker malo. Lo de hacker malo es una cosa que disgusta un poco. Hay bastante controversia con este tema. Aquí meteríamos hacktivistas, ciberterroristas, temas de terrorismo islámico hay muchísimo en internet, estafadores, delitos de estafa ahora mismo hay montones y montones con diferentes técnicas, con phishings, con miles de historias, compraventa de celodays, cualquier delito, cualquier cosa que en este caso si lo hacemos en España estuviera contemplada por el código penal español. Bien, primeros, lo que os anticipaba antes en el tema del hacking o de la ciberseguridad es muy importante la legitimidad para no tener luego algún problema legal. Por eso os digo para vulnerar un sistema informático lo que debemos hacer siempre es que tenemos que estar totalmente legitimados para ello y hay varias maneras de hacer esto. La primera es que se trate de un entorno de pruebas que hemos montado nosotros porque queremos hacer prácticas de temas de ciberseguridad. En nuestro entorno yo me lo guiso, yo me lo como, me monto mis máquinas, me monto mis máquinas físicas, mis máquinas virtuales, no tengo ningún problema. Digamos que estoy estudiando como cualquier otra materia, yo dentro de mi infraestructura puedo hacer cualquier cosa. Bien, también si se trata de sistemas o aplicaciones propios, es decir, yo soy desarrollador o soy técnico de sistemas o soy del departamento de ciberseguridad con el perfil que queráis llamarle, pon el nombre que queráis ponerle y a las aplicaciones propias yo lógicamente tengo la legitimación porque lo estoy haciendo para mi empresa, me lo está encargando mi jefe o quien sea y lo estoy haciendo. Siempre que esté dentro de sistemas propios o de aplicaciones propias, lógicamente es legítimo que yo haga un análisis de seguridad o que intenten explotar las vulnerabilidades o meterme en alguno de los sistemas o de los servidores. Tercer caso, existe un acuerdo firmado por escrito y lo pongo muy claro, firmado por escrito con el legítimo propietario de los sistemas o aplicaciones. Bien, existen empresas y profesionales que dan servicios de temas de ciberseguridad y que con una empresa que es el propietario legítimo de los sistemas llegan a un acuerdo para que se le haga una revisión de la seguridad, un intento de atacar a sus sistemas, todo ello dentro de un acuerdo firmado firmado siempre por escrito siempre en el que en ese acuerdo se establecen más o menos un poco los límites que es lo que vamos a hacer, que es lo que se va a atacar, hasta dónde se va a llegar, incluso se pueden establecer condiciones a la hora de comunicar los resultados de ese test de intrusión porque entendéis que si yo tengo una vulnerabilidad en uno de mis servidores tampoco quiero que se entere todo el mundo, pues intentaré que se entere quien me lo ha contratado, el responsable de seguridad, el CISO, quien sea. Entonces, eso es muy importante y digo lo de firmado por escrito porque no me vale de nada en este caso el cuñaísmo. Oye, que te voy a... No, firmarlo por escrito, ¿vale? Porque si no, os podéis ver, ha habido un caso hace poco, creo que fue en México, en el que dos, en este caso, dos hackers que estaban haciendo un trabajo para un departamento del Estado, no sé qué Estado mexicano era, les detuvieron, les detuvo la policía directamente. Claro, luego tuvieron que sacar los papeles y decir, oye, que a mí me han contratado para hacer esto. Ya claro, pero es que aquí te habían denunciado, pero es que este no sabía que tú lo has contratado y al final sacaron los papeles y dijeron, coño, no, la noche en el calabozo se la pasaron. Pero bueno, en México, aquí en España tampoco creo que llegue el tema tanto si tenéis los papeles, pero es importante lo de por escrito porque yo estoy mucho en lo juzgado entonces, bueno, pues insisto un poco en eso. Vale, y hay una forma muy buena, a mí me gusta mucho, la quería poner especialmente, que existen muchas plataformas de retos y cada vez más en los que los sistemas existen para ser vulnerados. Es decir, tú dándote de alta en esa plataforma, digamos que te dan acceso a una serie de equipos y que los equipos están ahí para que les des caña, para que intentes romperlos, para que intentes acceder a ellos. Una de ellas es Hack the Box, Hack the Box es muy buena, a mí me encanta, yo os diría que es la que más me gusta, Hack the Box, tiene un plan free además, no tenéis ni que gastaros el dinero y con el plan free tenéis disponibles 20 máquinas, siempre, y esas máquinas van cambiando una vez por semana, cada una vez a la semana retiran una máquina y meten una nueva y dentro de esas máquinas tenéis máquinas de todo tipo, máquinas sencillas, máquinas más complicadas, tenéis equipos Windows, tenéis equipos Linux, con diferentes cosas instaladas, con diferentes servicios, con diferentes puertos, con diferentes historias y te sirven para aprender. Una vez que la máquina la retiran, normalmente publican lo que se le llama el Write-Up, que es un poco la solución. Entonces, si pagas una suscripción especial que hay, incluso puedes acceder a las máquinas ya retiradas, te puedes leer el Write-Up y te sirve para ensayar y para probar. Ahora, si te pegas con la máquina, es un entorno totalmente real. Hay máquinas más complejas, otras más sencillas, pero de verdad que es súper interesante. Hay otra plataforma de retos que es Atenea. No sé si alguna vez la habéis visto. Atenea que la gestiona el Centro Cristológico Nacional, que depende del CER, que depende del CNI, que depende del Ministerio del Interior y esa es una plataforma en la que van publicando también retos de diferente tipo. No todos relacionados con el hacking. Hay de diferentes áreas. Los hay de sistemas, los hay de forense, los hay de temas de OSINT, han metido hace poco. Y también es una buena forma de poder probar dentro de un entorno controlado en el que sabes que ahí no estás rompiendo nada y no estás haciendo ninguna historia. Lógicamente, de alguna manera tienes que aprender. La verdad que es bastante interesante. Y luego os contaré un poquito de lo del BookBond, que está ahora mismo muy de moda. y luego os lo cuento un poco más. Lo que os decía. La seguridad desde el punto de vista del desarrollador. Yo intento daros mi visión desde lo que yo veía cuando yo desarrollaba. Los desarrolladores habitualmente somos bastante ajenos a los problemas de seguridad que suelen sufrir nuestras aplicaciones. Y más o menos os cuento los que yo he considerado por lo menos los motivos que yo tenía en ese momento. Creo que podéis veros reflejados más de uno. Falta de formación. Tanto universitaria como no universitaria. Realmente, por lo menos cuando yo estudié no había ni una sola asignatura relacionada con la ciberseguridad. Nada. O sea, cero. Así de grande. Ahora creo que hay algo más. Por lo menos de gente que conozco de aquí de Cáceres que os puedo hablar un poco más. Que sí que por lo menos están intentando hacer cosas y tal. Pero normalmente falta formación. Porque no está dentro de los planes de estudio normales. Es un tema ahí un poco como subsidiario. y yo creo que debería tener un papel mucho más importante por las consecuencias que luego puede tener la falta de seguridad. A ver si se mueve. Vale. No tener en cuenta la seguridad en el ciclo de vida del software. La metodología esto hasta hace poco era así y ahora creo que va cambiando. Seguro que todos en vuestras empresas tendréis diferentes posiciones respecto a esto. Tendréis sitios donde se haga más énfasis en el tema de la seguridad. Se incluyen test de seguridad o algún tipo de comprobación o auditoría durante el proceso de desarrollo del software. Pero hasta hace poco era cero y ahora creo que todavía es deficitario. Todo el mundo tiene muy claro que hay que hacer test unitario test de caja negra test de caja blanca test de carga test de no sé qué probar las cosas 50.000 veces pero muchas veces el tema ahí probamos la seguridad y nos aseguramos de que todo esté como debe y además nos aseguramos de que estamos cumpliendo todos los estándares legales que hay ahora mismo a nivel de privacidad. Nuestra web sería compilan con el RGPD que creo que luego hay una charla también de lezar de RGPD. Todo este tipo de cosas yo digo que por lo menos yo cuando salí de la facultad no tenía ni idea y nadie me las contó y yo hacía software y hacía lo que podía pero estas cosas no las tenía en cuenta. Luego hay otra cosa que es la utilización de framework o aplicaciones vulnerables. Luego lo vamos a ver en el OUAS voy a intentar un poco más rápido que no quiero que me pille el toro pero bueno el tema de las aplicaciones vulnerables muchas veces estamos utilizando una herramienta de open source y directamente la propia herramienta ya tiene fallos. Entonces si la propia herramienta tiene fallos y nosotros la utilizamos y no conocemos los fallos que tiene pues directamente estamos vendidos como vamos a ver luego después. Y bueno despreocupación por el tema de las actualizaciones. Esto sí que muchas veces si eres una empresa que trabaja por un tercero te contratan un proyecto te van a contratar el proyecto luego a ver el mantenimiento por donde va. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy desarrollando el proyecto el mantenimiento me da exactamente igual entonces yo ahora monto mi aplicación con esta versión del framework tal con este tal con esta herramienta tal y resulta que de aquí a seis meses a que eso se ha puesto en producción sale una vulnerabilidad de esa plataforma o de esa herramienta nadie se ha preocupado por ella y tenemos ahí un pedazo de agujero bien grande a nuestro sistema. Nosotros no tuvimos un poco la culpa pero nadie se preocupó por las actualizaciones por los parches por tener eso más o menos revisado a nivel de seguridad. ¿Vale? Bien muy rápido OWASP si desarrolláis en web o desarrolláis en móvil OWASP os puede interesar bastante OWASP es una organización sin ánimo de lucro que se centra en intentar mejorar la seguridad informática bueno pues un poco como tema así genérico y luego se centra mucho en aplicaciones web han ido añadiendo la parte de OWASP mobile para dispositivos móviles incluso para temas de IoT ¿Vale? OWASP hace muchas cosas hace guías os hace recomendaciones de seguridad os hace chat sheets para ver las cosas que debéis comprobar pero quizás lo más conocido es un estudio que hacen cada 2-3 años que se llama OWASP Top 10 ¿Vale? OWASP Top 10 es un listado de las 10 vulnerabilidades más frecuentes en aplicaciones web ¿Vale? Me voy a centrar en las aplicaciones web pero lo hay también para mobile y para IoT ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Os dice esto es lo que más habitualmente aparece como vulnerabilidades en las aplicaciones web y os da además unas guías para que lo probéis y lo reviséis ¿Vale? Para ayudaros a intentar evitar que tengáis algunas de estas vulnerabilidades ¿Vale? Y os voy a comentarla porque creo que esto sí que es interesante digamos que esto es lo que yo tengo que tener un poco en cuenta como desarrollador de dónde tengo que intentar no meter la pata porque es donde habitualmente metemos la pata somos humanos aunque la gente se piense que la programación la hacen las máquinas cuando no tienen ni idea pero bueno somos humanos y metemos la pata El top one ¿Vale? Sería la inyección y ya casi especificaría como la inyección SQL ¿Vale? La inyección es cuando tengo habitualmente parámetros en nuestra aplicación y esos parámetros no se controlan como se deben ¿Vale? Y es posible inyectar cosas en nuestros formularios o en nuestros parámetros que consiguen muchas veces o bien sacar información o bien incluso ejecutar comandos dentro de nuestra máquina con lo cual el riesgo es bastante alto es top uno ¿Vale? Muchísimas aplicaciones tienen problemas de inyección y bueno la inyección SQL que suele ser la más típica a través de comandos de cambios en las sentencias SQL cuando nosotros estamos poniendo un parametrito que esperamos que venga un número pero resulta que además dos números me cuelan ahí un guión guión y después un comentario y después un unión igual a uno igual a uno y tal 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 si le metemos un poco de cañal parámetro pues podemos conseguir a lo mejor sacar un listado de usuarios o incluso ya os digo hacernos con el control total del propio servidor pérdida de autenticación número dos problemas con la seguridad con las sesiones con las autenticaciones de los usuarios ¿Vale? aquí entrarían desde usuarios con pocos privilegios que consiguen ser administradores podríamos escoger fallos en las cadenas o en los tokens de autenticación que nos permitirían en un momento dado un robo de sesión y que alguien por ejemplo con un man in the middle colocándose un sniffer leyendo el tráfico de la red pudiera coger esos tokens y meterse en la aplicación sin haber pasado por nuestros formularios de autenticación aquí podríamos meter por ejemplo los procesos de recuperación de contraseña que permiten de alguna forma si no conseguir a veces averiguar o encontrar un patrón para poder averiguar una contraseña y bueno pues ahí esa es otra de los principales problemas el tema de exposición de datos sensibles es una vulnerabilidad también se considera como tal no es tanto del software en este caso sino son fallos de publicación ¿os acordáis de la selectividad de la universidad de Extremadura de hace un par de años? ahí es ¿vale? estamos colgando en un portal en una carpeta que oculta entre comillas y colgamos ahí un examen antes de que se celebre el examen bueno pues número 3 exposición de datos sensibles esto también incluye pues que se pongan listas de clientes en la web en una zona en la que no se debe encontrar que se publiquen documentos con metadatos que pueden identificar a personal de la empresa y ya en el peor de los casos pues publicación de datos personales incumpliendo el RGPD por ejemplo ¿vale? la cuarta esta parece menos conocida ¿vale? quizás me la encontro menos yo me creo que es la cuarta ¿vale? pero bueno es a través de los procesadores de XML cuando hay algún servicio que tiene un procesamiento de entidades XML hay una forma de meterle comandos también y si no están bien controlados esos procesadores se le puede meter esto afecta normalmente a web services que pueden aceptar ciertos parámetros y bueno pues sería parecido a la inyección de SQL o a la inyección general pero orientado en entidades XML pérdida de control de acceso igual conseguir perder el control de la máquina ¿vale? no suele ser tan frecuente aunque es mucho más grave ¿vale? y cambiar derechos de acceso modificar datos permisos etcétera mala configuración bueno pues buckets S3 abiertos repositorios de GitHub en los que se publican credenciales y todo tipo de fallos que nos llevan aparte de los que tengan la configuración de nuestros propios servidores que nos llevan a generar problemas de seguridad ¿vale? esta es bastante frecuente últimamente yo creo que ha cambiado cuando actualicen el WhatsApp 10 esta es la versión de 2017 cuando la actualicen yo creo que el XSS va a subir esto básicamente es que un atacante consigue meter código javascript en la aplicación y conseguir que cuando los usuarios acercan se ejecute ese código eso puede generar pues miles de problemas desde intentar conseguir exploits del browser o del navegador que te consigan hacer conseguir controlar la máquina del visitante de la web hasta incluso escaladas de privilegios y demás es bastante preocupante luego casos de serialización cuando se utilizan por ejemplo servicios con Json que hay que pasar objetos binarios serializarlos deserializarlos a veces también en esos procesos se consigue inyectar código y luego un poco de lo que os comentaba antes componentes con vulnerabilidades conocidas yo también aquí me fío de que digan que es la 9 yo creo que esta es más frecuente pero bueno y bueno falta de control problema no es por ejemplo muchas veces que nos entren en un servidor sino que si no nos enteramos que no nos han entrado en un servidor hasta dos años después pues aquí nuestro amigo el Juanquer va a poder navegar por nuestra red va a tener todo el tiempo del mundo para estar investigando para intentar saltar a otras máquinas para intentar comprometernos toda la organización y bueno pues falta un poco de control de que vale ya que me pase pero por lo menos que me entere vale y muy rápido a día de hoy se están haciendo dos tipos de auditorías de seguridad si hablamos de lo que sería el proceso en el que una persona o un equipo de personas intenta auditar la seguridad de un sistema vale por un lado serían los análisis de vulnerabilidades que sería lo más sencillo que es simplemente lanzar una herramienta contra el servidor para que me diga bueno a ver si encuentro algo vulnerable vale es bastante automático es muy sencillo os he puesto ahí por ejemplo el de Pentestool hay 50.000 el de Acunetic es bastante bueno hay bastantes test que os miran por ejemplo cuando tenéis un servidor si tenéis SSL activado si no si los protocolos de cifrado de SSL son vulnerables al ataque podel o al no vale hay bastante y es bastante sencillo esto ya os digo que hay incluso formularios gratuitos en internet que lo podéis hacer después estaría el test de intrusión el test de intrusión es un conjunto de pruebas manuales y automáticas aquí sí que necesitamos digamos un técnico un experto que va a intentar vulnerar el sistema vale y va a tener siempre más o menos las siguientes fases que es la verdad que vamos a ver en la demo por eso no me quiero parar reconocimiento numeración explotación escalada de privilegios y persistencia por eso no paro lo vemos en directo que es más interesante vale y luego por encima de los test de intrusión a día de hoy está muy de moda lo que se llama los ejercicios de red team vale si habéis habido algo de esto los red team pueden ser internos o externos las grandes empresas ya tienen un poco la filosofía incluso de tener sus propios equipos de red team el red team lo que hace es soy un hacker y voy a hacer lo que esté en mi mano para comprometer vuestro sistema y vuestra organización no solamente me voy a intentar limitar a atacar a un sistema no 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 yo voy a pasearme por tu oficina te voy a dejar un usb malicioso con un keylogger para sacar tus contraseñas o te dejo también un bad usb que incluso puede generarte un payload y generarte una siel remota en la máquina te voy a mandar ataques de phishing te voy a mandar correos voy a sacar todas las direcciones de correo de la empresa voy a deriguar quienes son los jefes mediante técnicas de investigación en fuentes abiertas voy a saber quienes son los jefes quien es el departamento comercial quien es el departamento de ventas y voy a intentar hacer ataques dirigidos contra esas personas y voy a registrar quien pica y quien no pica en el phishing voy a saber si está saltando el antivirus o no está saltando el antivirus me voy a ir a vuestra oficina con un cacharrito con una antenita y voy a poner allí una red wifi en la cafetería por ejemplo y a ver quien pica y entra incluso si puedo voy a tirar vuestra red y voy a suplantar el punto de acceso el ssid para que a ver si llega alguien y se cuela y me pica ahí y todo lo que pille de tráfico se lo coloco o incluso en la universidad por ejemplo cojo un punto de acceso simulo la página de entrada es que no sé cómo se llama como hace mucho que no vengo el portal este de acceso de usuarios si lo conocéis el evo-wex o no es que no me acuerdo cómo se llama pero vamos una wifi pública me da igual el aeropuerto de Barajas el portalito de la wifi pública tal con su usuario con traseña ponga aquí su email gratis tal perfecto pues yo me pongo pongo una wifi mía y a ver cuántos pican y me cogen y me meten las credenciales ahí para luego acceder a su sistema sería todo un completo ¿vale? y los ejercicios de Resteam ya os digo que son súper súper exclusivos incluso no sé si qué empresa era hace poco una bastante grande tenían un autobús entonces se plantan con el autobús y con el autobús tienen allí todos los ordenadores un centro de mandos unas pantallas gigantescas allí y allí se ponen a hacer todo el ataque y a montar toda la estructura ¿vale? entonces esto digamos que es más complejo que lo que es el ataque de los test de intrusión pero es pues eso es decir me va a atacar un hacker lo que pasa que es amigo bueno pues ya está luego me contará qué es lo que hemos cogido y esta es una cosa que está muy de moda que os he puesto aquí también que son los programas de Book Bounty ¿vale? las empresas pueden permitir a los hackers a una comunidad en general de hackers que van a ser hackers buenos y que no van a hacer nada que ataquen sus sistemas ¿vale? de tal manera que si consiguen encontrar una vulnerabilidad lo que tienen que hacer es reportarla siguiendo un determinado protocolo para asegurarse de que esa vulnerabilidad no sale al público hasta que no está resuelta ¿vale? y a cambio de eso las empresas lo que hacen es tracatra ¿vale? si encontráis una cosa gorda pues la empresa luego hay unos revisores hay unos testers y podéis ganar pues eso desde 200 euros también podéis ganar una palmadita en la espalda podéis ganar una reputación en una página HackerOne por ejemplo si la queréis echar un vistazo funciona así y bueno pues hay unos rankings los mejores hackers los peores hackers y luego si te invitan a programas privados lo que hace la empresa es decir bueno vamos a coger a 10 tíos y a estos tíos les propongo que todo lo que encuentren porque son buenos pues les vamos a pagar X dólares porque la mayoría son americanas y por esas vulnerabilidades y vamos puedo garantizar que hay gente que no solamente vive de esto sino que se forra directamente lo que pasa es que hay que tomárselo bastante en serio para la empresa lo bueno que tiene pues que tengo hackers a un precio razonable es decir no tengo que hacer ni red team ni test de intrusión sino que bueno pues me apunto un programa de estos defino cuáles son mis reglas a qué servidores se puede acceder a cuáles no cuál es mi scope y bueno pues con eso ya vamos a tirar vale creo que me he extendido un pelín más de lo que quería pero bueno al final es que me cuesta controlar el tiempo vale hackeando un wordpress vale lo que quiero es enseñaros las fases y que lo veáis en real cómo actuaría realmente en este caso soy un hacker bueno soy el que hace el test de intrusión el que con esta empresa ha firmado un acuerdo y dice bueno yo te voy a auditar tu servidor te voy a auditar tus webs y voy a ver si encuentro algo vale bien os cuento lo que tengo vale tengo aquí dos máquinas virtuales esta es la máquina el servidor que vamos a atacar vale esta directamente no quiero saber nada vale esta es mi máquina en este caso para temas de seguridad ofensiva vale yo suelo utilizar Kali Linux Kali Linux es una distribución basada en Ubuntu pero que tiene unos repositorios bestiales a nivel de herramientas de seguridad está bastante bien mantenida sacan una revisión más o menos cada dos o tres meses y junto con Parrot serían quizás las dos distribuciones de Linux que más se utilizan para temas de test de intrusión hay algunas cosas que también las hago desde Windows porque cuando ves alguna máquina que es Windows a veces el tema de atacarla desde Linux te puede resultar un poco más complejo por algunas herramientas sobre todo por temas de PowerShell remoto y alguna otra historia y a veces también se puede utilizar alguna máquina de Windows pero ya os digo que normalmente los atacantes o bien si tienen una distribución de Linux y se instalan sus herramientas propias o bien utilizan alguna de estas como Kali o como Parr esta la podéis descargar y luego en la parte de referencia os pongo donde está por si os interesa bien vale tengo aquí más o menos los pasos para intentar que la demo vaya rápido y que no nos complique nada pero lo primero es identificar nuestro objetivo en este caso es sencillo es una red local yo tengo ya identificada más o menos mi ámbito esto se podría complicar muchísimo si estuviera fuera de la empresa y si estuviera bueno en un ejercicio de red team muy complejo en este caso simplemente yo sé que la máquina que quiero atacar está en mi red local con lo cual voy a empezar por un comando aunque lo voy a lanzar un segundo y luego lo voy a parar voy a quitar esto que es NetDiscover NetDiscover simplemente os hace un descubrimiento de máquinas dentro de vuestra red le pasáis un rango y os dice qué es lo que hay vale yo tengo mis máquinas virtuales metidas en una red virtual falsa con lo cual no va a parecer gran cosa vale y sobre todo si no hay ningún paquete que llegue a esa a esa máquina no va a saltar no sé si puedo forzar aquí algo no creo que no tendría que conectarme a ella voy a hacer un poco el truco creo que con eso será suficiente no no me ha saltado vale si hago un pin 563 mira pues el por eso lo tengo todo el de NetDiscover parece que no le hace mira ahí está vale en teoría está nifando el tráfico de la red y si encuentra algún paquete que va hacia esa máquina debería decir oye aquí está básicamente si estás en una red por ejemplo que hay móviles hay equipos y tal deberían ir apareciendo las diferentes direcciones IP y las diferentes direcciones MAC de cada uno de los equipos vale en este caso yo ya tengo localizada la IP vale con lo cual no me voy a complicar a complicar demasiado vale que en este caso va a ser la 192 168 563 vale seguimos voy a hacer aquí una parte a ver si me da tiempo vale voy a abrir una nueva ventana vale esta creo que no la he ampliado pero bueno la pongo aquí voy a lanzar una herramienta y luego al final os hablo de ella vale simplemente me voy a asegurar de que está funcionando bien vamos a ver que empiece vale la voy a dejar por aquí abajo bien siguiente paso ya tengo localizada la IP que voy a atacar lo siguiente que voy a hacer es ver que servicios tienes disponibles que no estén protegidos por un firewall que tenga directamente acceso a ellos que voy a utilizar hay varias herramientas vale pero la más habitual la que solemos utilizar casi siempre en estos casos es enemap vale no sé si la conocéis enemap te permite hacer diferentes tipos de escaneos en este caso voy a intentar un escaneo que además me dé información de las versiones del software que está instalado bueno pues con un poco de detalle y le voy a lanzar el enemap a nuestra máquina no tarda mucho la verdad que debería ir más o menos rápido no creo que por el sniper le tarde mucho pero bueno vamos a darle ahí unos segundillos son máquinas virtuales caseras con un virtual box tampoco es que aquí haya parece que tiene un giga la que estamos atacando de RAM vale ya está bien os enseño lo que me importa yo lo que suelo hacer con este caso vamos y lo que en teoría se debe hacer es todo lo que vayas haciendo irlo anotando irte quedando con aquellas cosas que resultan importantes porque hay cosas que a lo mejor en un momento dado no es lo que más te haga falta o lo que más creas que es importante pero luego resulta crucial en algún paso posterior ¿qué sabemos aquí? pues que tenemos un Apache HDTPD2429 nos ha identificado que es un Ubuntu porque ya sabe que viene en esa versión y habrá mirado alguna cadena y nos aparece bueno pues Apache Default 2 Pages vale puerto 80 en este caso es raro porque lo normal sería que tuviéramos el puerto 80 y probablemente un SSH porque si no como accedemos remotamente a la máquina entonces esto es raro normalmente te sueles encontrar un SSH abierto pero en este caso no bueno pues es una máquina de ejemplo y ya está vale como es un puerto 80 lo primero que nos tira es vamos a echarle un vistazo en el navegador no sale la página de configuración de Ubuntu no hay nada visible vale bueno puede pasar puede ser que aquí veamos algo y haya una web pero no sea la única web que haya es posible que debajo en diferentes directorios podamos tener diferentes cosas que resulten interesantes vale entonces siempre que nos encontramos una web o casi siempre lo que vamos a hacer es analizar un poco los subdirectorios que va teniendo vamos a escanear un poco el servidor y vamos a ver que nos podemos encontrar de todas maneras también puede ser a lo mejor importante el saber que en var 3w html tenemos colocada la raíz del sitio web eso a lo mejor en algún momento me puede hacer falta vale porque quiera atacar de alguna manera y tengamos esa vale perfecto vale pues tenemos ese paso vamos a ver el dealbuster os lo lanzo vale lo que va a hacer es escanearme todo el directorio todos los directorios que vaya encontrando tiene un diccionario más o menos ya preparado podemos cambiar el diccionario si quisiéramos hay diccionarios específicos para diferentes tipos de servidores y le decimos oye búscame a ver que hay aquí en este servidor en el puerto 80 quiero saber todo lo que vamos a encontrar porque al principio yo estoy a ciegas a lo mejor lo que estoy viendo oh una web preciosa me voy a atacar a por ella no pero es que resulta que a lo mejor hay otra cosa oculta por detrás y esa realmente es la que puedo atacar a lo mejor la primera no tiene ninguna vulnerabilidad entonces siempre vamos a mirar un poco por detrás todo lo que hay ya lo que me está diciendo básicamente me está abliendo la puerta está diciendo aquí hay un wordpress vale ves carpeta wordpress se identifica vpcontent la carpeta de contenido donde se meten los ficheros de wordpress vale pues ya sé más cosas ya sé que tengo un wordpress voy a mirar esa url porque lo han metido en ese subdirectorio entonces yo cojo por aquí y ya sé que aquí tengo un wordpress que antes no lo sabía no me voy a poner a probar ahí de probar y error vale os enseño esto vale esto es wapalizer es un plugin de firefox muy sencillito que identifica las versiones del software de una página web a la que estéis navegando vale es una chorrada pero es súper interesante porque ya me está diciendo que es un wordpress 5.2.3 ya sé la versión del wordpress que además está utilizando algunas apis y algunos componentes ya sé que es php y si quiero saber la versión de php creo que bueno en este caso no me la detecta otras veces sí que me la detecta pero sabemos que estamos en un ubuntu que hay una base de datos mysql por debajo versiones de jquery versiones de apache algunos plugins que está poniendo por aquí como el gravatar y el twitter emoji información interesante que seguiré anotando y que en un momento dado podré utilizar vale siguiente paso vale tenemos un wordpress vale con lo cual cuando nos encontramos una herramienta open source casi siempre va a haber una contraherramienta para analizarla vale es muy común las hay para drupal las hay para cms en general las hay para wordpress las hay para cualquier tienda virtual que conozcáis de tipo open source casi todas tienen una herramienta que nos permite buscar vulnerabilidades en ellas y en este caso voy a utilizar vpscan que es la que tenemos aquí en el cali linux y vamos a pasarle la dirección del wordpress no quiero que actualices vale y os voy a enseñar el resultado del vpscan no tarda tampoco demasiado vale lanzamos bien vale si pasa esto y empiezan a salir fantástico pinta de maravilla acaba venga bueno os voy contando lo que mira lo que mira vpscan vpscan os va a mirar el tema vale y os va a mirar todos los plugins instalados en la instalación de wordpress os va a mirar también la versión de wordpress por si hubiera alguna vulnerabilidad conocida en esa versión de wordpress un wordpress antiguo que ya se sabe que cogea por algún sitio y luego no le he pasado yo el parámetro en este caso bueno mira backups de configuración os va a mirar los directorios por si acaso hubiera algún tipo de backup de la base de datos en los directorios que se lo pudiera descargar y además si le pasáis otro parámetro que lo tengo por ahí pero que no lo voy a hacer porque no me da tiempo os diría también los usuarios que están dados de alta en el wordpress ya aunque no tengamos la contraseña el hecho de tener el usuario es bastante importante porque ya podríamos lanzar un ataque de fuerza bruta y aprobar contraseñas y oye a lo mejor el usuario ha puesto un 2, 3, 4, 5, 6 y directamente con eso ya tengo el control de su wordpress vale vale el reflex en este caso he tenido mucha suerte vale es una demo y luego os pasaré si queréis la máquina virtual y demás por si la queréis pero en este caso estamos hablando de un wordpress que tiene más agujeros que un queso de brujer vale a ver si el reflex lo tengo por aquí venga os enseño este vale reflex gallery es uno de los plugins que tiene instalados y este tiene una vulnerabilidad de arbitrary fill of load no todas las vulnerabilidades son iguales vale hay vulnerabilidades que son más graves y otras que son más sencillas pero en este caso una de arbitrary fill of load igual que si fuera una de remote command execution que sería ejecutivo remota de comandos son las más graves ¿por qué? porque si yo puedo subir un archivo podría generarme una shell y con una shell ya tengo acceso como usuario a la máquina y es lo que vamos a hacer además en este caso todas esas referencias que os aparecen ahí son distintas páginas web en las que os explica la vulnerabilidad en qué consiste os da una prueba de concepto de cómo habría que probarlo y además en este caso he tenido más suerte todavía porque aparece esta de rapid7 de bmodules exploit vale eso es un módulo de meta exploit meta exploit es una herramienta que simplifica mucho los procesos de explotación de vulnerabilidades es una de las que cualquier aprendiz de hacker conoce en la primera lección ¿vale? porque es muy sencilla de utilizar y os la enseño al tener una vulnerabilidad en ay perdón que voy a abrir internet vale voy a ver si consigo llegar muy rápido muy rápido vale abrimos la consola de meta exploit y meta exploit ya os digo tiene una cantidad de módulos bestiales para muchísimas vulnerabilidades de todo tipo de servicios de aplicaciones de sistemas el famoso terminal blue de windows también lo podéis explotar desde meta exploit tiene muchísimas muchísimas cosas y es un repositorio bastante bueno y tiene una forma de funcionar bastante sencilla vale por ejemplo si buscamos se arch vp a ver si lo pongo bien que no con las presas vale el SEAT lo que hace es buscar dentro de su base de datos y me dice uy aquí hay un exploit vale fillip load claro si lo que me estaba diciendo bien perfecto vamos a utilizar vale meta exploit tiene una forma de utilizarse muy sencilla que es use para establecer el exploit que queremos utilizar so options para mostrar las opciones que tenemos que configurar ese exploit en este caso tengo que decir cuál es la dirección donde está el wordpress y la IP remota rápido setr 192 168 563 vale y set targeturi y en este caso es barra barra wordpress y creo que con eso está lanzamos la palabra mágica exploit y si todo sale bien que ya lo tenemos que ya lo tenemos porque ya me ha saltado la sesión de meterpreter dame 30 segundos menos 15 vamos a ver si termina de volverme la sesión bien meterpreter es uno de los digamos de los 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 programas maliciosos que más se utiliza en los test de intrusión porque tiene muchas funciones si le dais aquí a help podéis ver toda la cantidad de cosas que hace permite ficheros a la máquina pasarlos probar un montón de cosas pero voy a ir a lo directo le pongo shell le digo id y ya tengo un usuario dentro bueno en este caso el usuario 3w data ejecutando comandos dentro de la máquina pongo un ls bueno lsla porque aquí no hay nada vale ls-la barra tmp bien ls-la barra home creo que aquí se puede leer tengo un directorio raf vale puedo ejecutar comandos en la máquina soy usuario de la máquina te he hackeado bueno en parte vale todavía soy un usuario poco privilegiado aquí me tendría que empezar a mover y a buscar maneras o bien por ejemplo de intentar sacar la base de datos o lo que es más típico es intentar subir a root vale si ya tengo un usuario poco privilegiado en la máquina lo que intentaré normalmente es conseguir ejecutar comandos como root y ya una vez que soy root ya lo demás me da igual vale listo no me va a dar tiempo a hacerlo vale os voy a contar como escalamos los privilegios aquí vale por lo menos para que lo sepáis eh os lo cuento muy fácil lo que hacemos normalmente es lanzar un script de numeración dentro de la propia máquina vale yo lanzo un script que me diga que cosas hay en este win en este linux en este caso que pueden ser problemáticas vale os voy a enseñar el resultado porque como sabía que a lo mejor no me daba tiempo tengo que tener por aquí el resultado bien fijaos me dice un montón de cosas pero entre otras cosas me dice los usuarios de la máquina la versión de linux las variables de entorno eh qué procesos se están ejecutando en la máquina qué directorios puedo leer y escribir ficheros y en este caso os voy a contar cuál es el truco por si alguno luego lo queréis hacer de todas maneras digo que todo el tutorial y todas las opciones os la pongo luego en la presentación a ver si lo tengo por aquí aquí está vale en este caso el problema o digamos donde esto falla es aquí vale si más o menos tenéis opciones de sistemas operativos linux sabréis lo que es un suid un suid es un ejecutable que le hemos dado permisos para ejecutar como root sin necesidad de contraseña para usuarios con menos con menos privilegios ¿por qué? porque tiene que hacer una tarea administrativa o tal este suele ser uno de los vectores de ataque más habituales para hacernos con el control de un servidor linux en este caso el proceso que tiene el suid me lo ha dado el script ya directamente yo me voy a ir a mirar vget vale vget en este caso es lo que llamaríamos en jerga un lolbin un lolbin es un ejecutable que como tiene el problema del suid si yo lo aprovecho y busco el truco para poder ejecutar como root consigo un acceso superior al sistema vget lo que hace ya sabéis lo que es como el curl es descargarte un fichero vale como yo puedo hacer esto como yo puedo ver el fichero pasa wd y puedo hacer vget yo puedo coger esto os lo enseño muy rápido cojo el fichero pasa wd utilizo openssl para generarme una contraseña en el formato que requiere el etc pasa wd normalmente los linux va en shadow en la contraseña pero admite el que lo metas en el pasa wd y con el wget yo me descargo este fichero a la máquina vale y en el momento que tengo descargado ese fichero a la máquina lo único que tengo que hacer es hacerle un sub a este usuario que yo me he creado aquí pongo la contraseña que yo me la sé y directamente sobre root solamente por el fallo de configuración del sb siento que no me dé tiempo a hacerlo intentáis lo más rápido posible pero bueno creedoslo es sencillo simplemente descarguéis este fichero lo ponéis en un servidor web hacéis vget y como vget va como root el fichero que descarga tiene permisos de root y puede sobreescribir ltc paso wwd yo lo puedo leer porque era un usuario poco privilegiado pero si lo ejecuto como root lo podría escribir escribo ltc paso wwd hago un sub y directamente lógicamente me lo voy a meter en el grupo de root y con todos los permisos ya tengo la máquina vale cuatro pasos diez minutos y sabiendo dónde tienes que buscar pues tienes un acceso a un sistema de este tipo y todo viene por la vulnerabilidad del que escribió el plugin de wordpress vale estoy vale no me da tiempo contaros el pronóstico os lo subiré vale el viernes salió una vulnerabilidad os lo pongo aquí que os permite directamente con la última versión de wordpress os permite si eres un usuario editor hay una forma de ejecutar un cross-site scripting y podéis conseguir ser el administrador de wordpress o sea que los que tengáis un wordpress que tengáis editores y que puedan estar metiendo contenido cuidado no está parcheado y wordpress ha dicho que eso no es una vulnerabilidad bueno pues si lo es os pueden ejecutar creando una página os pueden meter un código script y directamente consiguen que piquéis y que le deis los permisos de administrador vale y un poco para que veáis una cosa que es una aplicación que está hoy que está en la última versión y que se le puede entrar básicamente a un wordpress totalmente actualizado se tienen que dar ciertas condiciones pero ya está y bueno no da tiempo a más gracias por haber por haber asistido las preguntas si queréis voy a estar por aquí abajo si tenéis cualquier duda cualquier cuestión me podéis preguntar por twitter también intento más o menos ser activo y bueno me tenéis disponible y muchas gracias por haberme aguantado aplausos gracias aplausos 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 aplausos